Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Tropical, La Tropical Pau, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, yo sé que alguno de ustedes, pues, conoce el restaurante Las Tres Piedras, lo ha escuchado o incluso lo han visitado, pero les quiero comentar que aparte de restaurante es hotel, amigos. Miren, la verdad que yo no sabía que ya la ruta panorámica cuenta con el primer hotel. Ya contamos con hotel, amigos. Si queremos, pues, visitar la ruta panorámica, queremos relajarnos y tener una vista espectacular hacia el lago de Ilopango, esta opción es la mejor. Miren, este hotel fue un estudio de un escultor salvadoreño, Guillermo Perdomo, y durante los últimos cuatro años, pues, han estado abiertos al público, el restaurante, pero hoy en día ellos están súper encantados con esta nueva aventura, esta nueva etapa de Las Tres Piedras. Así que vengan por acá que les voy a compartir el room tour. Miren, esta es la entrada. Tenemos mucha naturaleza. Vénganse, amigos. Miren, el concepto de las habitaciones es totalmente diferente. Y, pues, aquí para abrir la habitación se necesita de un código. Ahora vengan por acá, pasen adelante, amigos. Y ahorita vamos a cerrar. Miren. Así. Así se cierra, amigos. Amigos, bienvenidos. Miren, la verdad que yo he quedado así, miren, con los ojos así, o sea, en shock, la verdad. Qué hermoso hotel y está súper cerca de la ciudad, amigos. De verdad, qué espectacular. Miren, tenemos acá la cama. Miren, todo se ve limpiecito. Un hotel con mucha higiene. La cama súper suavecita. Está deliciosa. Tenemos televisión, amigos. Muy importante. Miren esa pared con un diseño bien hermoso que representa bastante la naturaleza. Y vengan por acá, de este lado. Tenemos aire acondicionado que es muy importante. Y miren, tenemos esta parte también, incluso para comer. Aquí tenemos unas banquitas. También contamos con refrimios. Y tenemos bebidas. Igual tienen un costo, amigos. Pero nos dan dos botellitas con agua de cortesía. Y eso es muy importante. Aquí tenemos un mini armario. Donde tenemos unas batas. Y miren, aquí tenemos los menú. Por si queremos comidita. Y lo chido, amigos. Bueno, más adelante les hablo. Les comparto. Les hablo del precio. Y qué es lo que incluye, ¿verdad? Tenemos el horario del servicio a la habitación. Que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nosotros, pues, nos dan el número de WhatsApp. Y ahí estamos por cualquier cosita. Vengan por acá. Una de las cosas que a mí me encanta de este hotel. Es que la atención es súper increíble, ¿verdad? Son súper amables. Y como acá es un hotel donde está, pues, rodeado de tanta naturaleza. Hay muchos zancuditos y mosquitos. Entonces nos dieron a cada una, a mi mami y a mí, repelente. Para que estemos más tranquilas. Vengan por acá, de este lado. Una de las cosas que más he amado de esta habitación es el baño. De verdad, el baño está perfecto. O sea, increíble. Miren, ven. Este es el baño. Tenemos un espejo. Luego, por acá tenemos un lavamanos. Jaboncito, más espejo. Acá tenemos, pues, unas toallas. Dos toallas para baño. Y para las manos. Miren eso, amigos. O sea, vengan, vengan. Esta es la parte de la ducha, amigos. ¡Ay, qué hermoso! Esta es la ducha. Miren las piedritas. Hay muchos detalles así de naturaleza. Ahora bien, si vos no te gusta, pues, mejor dicho, te gusta más ducharte ya con la naturaleza y todo. Vengan por acá. Aquí tenemos champú y acondicionador. Y tenemos shower helm, que es súper importante. ¡Ay, qué barbaridad! Yo veo. Vengan por acá. Esto es increíble, amigos. Esto está precioso. Amigos, nos podemos bañar aquí en esta ducha. No, o sea, qué increíble. O sea, conectas totalmente con la naturaleza y se siente una paz tan increíble. De verdad, me encanta. De verdad, esta es la parte. Es mi parte favorita de todo el hotel. Obviamente, tenemos una vista lindísima. Miren por acá. Por favor, vengan. Acompáñenme. La verdad, la verdad, no. Es que qué hotel más hermoso. Tenemos una mesita. Aquí tenemos dos sillitas por si queremos, pues, desayunar acá o tomar un cafecito, alguna bebida. Y la vista del lago de Ilopango. Miren, la verdad que el color hoy está como verdoso. Pero me comentan acá que el color está así debido al temblor, amigos. Del temblor que vivimos hace poco en El Salvador. Desde ahí se puso como cafezoso el lago de Ilopango. Ahora, amigos, hablemos de precios. Claro que sí. ¿Cuánto cuesta Tropical Pau hospedarme en Las Tres Piedras? Pues, esta habitación cuesta 107 dólares para dos personas. Incluye desayuno. Vos puedes elegir el desayuno que a vos más te guste del menú. Y, Pau, ¿y solo es la habitación? No, amigos. Tenemos jacuzzi y piscina climatizada. El jacuzzi sí es de decirle con anticipación para que nos organizen para tener una mejor experiencia. Y una piscina, amigos. Así que yo creo que con este calorcito nos vamos a ir a dar un chapuzón. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué te pasó? Algo que no descubrí, sé, y que yo lo descubrí. Vení, ven. Ajá. Hay una puerta. ¿Qué? No, 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 no. Es una hamaca, amigos. ¿No puede? Esto es espectacular. Vamos, mami. ¿Se puede? Claro. No se rompe. Oh, my God. Wow. ¿Ve? Me encanta. Está precioso. Pau, contamos con una cafetera que no debe de faltar. Mira. Aquí está el cafecito, azúcar y las dos tacitas. Bueno, amigos, ya nos cambiamos, miren. Y ahorita les quiero enseñar el área de la piscina y el jacuzzi, que está precioso, de verdad. Miren. Puede ser fogata también. Qué lindísimo. Miren a mi mami. Se puede hacer una fogatita. Hay una salita aquí, mini salita, para hacer una pequeña fogata en familia. La vista, que está preciosa. Este es el jacuzzi, amigos, que ya está empezando acá en Tars. Pero miren, estamos en medio de la naturaleza. Acá siguen construyendo más habitaciones. Tenemos de este lado la piscina climatizada, amigos. Miren qué precioso. O sea, está espectacular. Tenemos una vista al lago de Lopango precioso. Y me encanta, aquí hay muchos árboles. Así que nos vamos a dar un chapuzón. Mami, ¿qué tal está el jacuzzi? Está caliente. Está calientito. Pero para los dolores funciona bastante. Está rico. Y mira la vista. Amigos, aquí estamos disfrutando del jacuzzi. La verdad que amo el jacuzzi. Funciona. El agua calientita, sabrosa. Ahora bien, amigos. Esta es la piscina que es climatizada. Podemos observar un poquito que está un poco sucia, ¿verdad? Yo digo que es por falta de mantenimiento. Ya que todavía el hotel está en construcción, amigos. El hotel actualmente cuenta solo con cinco habitaciones. Tres de ellas solo es para dos personas. Y dos de ellas para cuatro personas. Pero en todo el recorrido para llegar aquí al jacuzzi y a la piscina. Que es corto. Pero sí hay un montón de herramientas. Porque todavía está en construcción. Y pues aquí sí no me metería, ¿verdad? Porque sí ya yo siento que un animal me puede salir ahí. Ustedes saben que yo soy nerviosa. Bueno, amigos, ya pues nos relajamos un poquito. Ahorita nos vamos a cambiar. Eso es de lo que les hablaba. Que todavía el hotel está en construcción. Por si ustedes vienen un poquitito antes, pues se van a encontrar con herramientas. Ustedes saben. Entonces, pero ya dentro de poco, pues esto ya va a estar listo. Pero la verdad que es una súper linda experiencia. Miren por allá. Este lado de la piscina. Y del jacuzzi. Miren esta vista. Esta va a ser una de las habitaciones que van a poder disfrutar próximamente. Pero tiene una vista espectacular. Amigos, yo me despido con un tecito y viendo el Chavo del Ocho. Buenas noches, amigos. Nos vemos mañana. Amigos, les presento el restaurante del hotel. Hay muchísimo viento. Miren qué lindísimo. Es bastante amplio. Y la vista hacia el lago de Hilo Pango. Amigos, como nuestra estadía tiene desayuno incluido. Nosotros podemos escoger los, bueno, el desayuno que más nos guste. Amigos, ya vino el desayuno. Miren qué delicia. Nosotros pedimos un desayuno light. Qué riquísimo está. Plátanos al vapor. Y con esta vista, impresionante. Amigos, miren a Canela. Qué preciosa. Admirando también la belleza de nuestro país. Miren qué linda. ¡Ay no! Y bueno amigos, aquí ha finalizado el video de este día. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like a este video. Comentar si ya conocías de este hermoso hotel. Amigos, miren el desayuno estuvo súper delicioso. La comida 10 de 10. Cena, desayuno. Me encantó. Y pues ya para estas vacaciones agostinas. Amigos, si ustedes no saben a dónde ir con su familia. Pues ya tienen esta opción súper recomendada. Así que aquí les dejo las redes sociales para mayor información. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye.